Continuando con el seguimiento de lo sucedido, la noche del pasado domingo en los Juegos Mecánicos de la 77 Gran Feria de la Manzana, hasta la fecha en varios portales estatales y nacionales, se ha dado a conocer de manera errónea los hechos ocurridos. Por ejemplo, en el portal de joaquinlopezoriga.com, encabezaron que dos niños, así como una mujer, salieron despedidos de juego de feria en Sagatlán. Otro medio de comunicación digital llamado plumasatómicas.com, publicó Mujer y dos niños salen disparados de juego mecánico. Elsoldepuebla.com.mx refirió que se desploma juego mecánico en plena feria de Sagatlán. Periódicocentral.mx encabezó Una mujer y dos niños salen volando de juego mecánico en la feria de Sagatlán. De esta manera, la postura del hacha ayuntamiento de Sagatlán dio a conocer a través de un comunicado de prensa lo siguiente. Tras el incidente ocurrido en el área de los juegos mecánicos del recinto que alberga este evento, donde a causa de una falla estructural, un carrito de una de las atracciones se desprendiera causando crisis nerviosa a quienes se encontraban en su interior. Se ha exigido a la empresa responsable realice una nueva verificación de sus instalaciones para evitar algún otro incidente y brindar seguridad a los asistentes. La responsable del comité de feria lamentó lo ocurrido, pero destacó que no hubo ni heridos ni víctimas que lamentar. El hecho causó solo crisis nerviosa a las tres personas, dos menores y una mujer, que se encontraban en el carrito desprendido luego de que el tornillo que une a estos saliera de su lugar. Agregó que a la empresa que brinda el servicio de juegos mecánicos se le exige como parte del contrato de funcionamiento contar con un seguro que haga frente a cualquier tipo de incidente en caso de ser necesario. Finalmente, indicó que la revisión a los juegos es exhaustiva y que se realizará de manera permanente durante el tiempo que dure la gran Feria de la Manzana, con el propósito de no generar desconfianza entre los asistentes y que puedan hacer uso de esos con tranquilidad. Para Plataformas Digitales, Juan José Pérez Becerra.